de la tarde, 59 minutos en otros temas. La noticia en el mundo hoy sigue siendo el paso del huracán Milton y los estragos que ocasionó en el centro de la Florida. Hasta el momento, las autoridades reportan 10 personas fallecidas. Para ampliar esta información y conocer la actualización, los últimos datos que dan las autoridades, vamos con Carolina Bejarano. Carolina, ¿qué dicen las autoridades? Daniela, Ana Milena, buenas tardes. Pues inicia el recuento del daño por el paso del huracán Milton. En la Florida, hasta el momento, se han confirmado cinco muertes en el condado de San Lucy, en la costa este, donde tocaron tierra tornados antes de la llegada de Milton. Las autoridades confirmaron la muerte de otras tres personas en otras zonas y otras dos muertes se presentaron en San Petersburgo, en Florida. Para conocer la magnitud, hacemos contacto con Judy Mora, nuestra corresponsal que está allí durante toda esta tormenta. Usted está en una de las zonas más golpeadas por el huracán. ¿Qué sucede a esta hora, Judy? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Pues les puedo contar que hasta ahora las autoridades agilizan todos sus esfuerzos. Están trabajando a toda marcha precisamente para hacer un recorrido por todas estas zonas de la costa occidental que resultaron más afectadas por la llegada del huracán Milton. Yo la saludo desde la ciudad de Bradenton. Hasta aquí nosotros hicimos, para llegar hasta aquí nosotros hicimos un recorrido en el que pudimos evidenciar primero la gran cantidad de personas, familias que se vienen acercando hacia esta costa precisamente para ver lo que les dejó el huracán. Muchas de ellas familias evacuadas. Aquí en el lugar en el que me encuentro el común denominador son árboles como estos que están arrancados de raíz. Aquí el problema mayor lo tuvieron los fuertes vientos que se registraron durante el huracán Milton. Ya más hacia la costa la preocupación más grande que eran las marejadas ciclónicas son las que se están tratando de controlar. Por ejemplo, intentamos llegar hasta si está aquí en donde el paso aún está restringido. Ese fue el punto exacto en el que el huracán Milton tocó tierra. En el siguiente informe les mostramos cómo fue esta trayectoria del huracán Milton como categoría 3. Milton tocó tierra con furia. A las 8.30 de la noche hora local entró por el callo Siesta en Florida, el sur de Sarasota, siendo un huracán categoría 3 y trayendo consigo vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora, que se llevaron postes de energía, carros que terminaron incrustados en casas o en árboles, camiones que quedaron volcados en plenas autopistas, estaciones de servicio destruidas y hasta el techo del estadio del equipo de béisbol de Tampa, las mantarrayas. Así se veía desde los satélites el huracán entrando a Florida. Junto a los vientos vinieron las marejadas ciclónicas e inundaciones. Este barrio en el condado Lee quedó prácticamente bajo el agua. En Fort Myers, estas imágenes muestran como poco a poco se fue inundando la entrada a un restaurante. Con las lluvias torrenciales, los transformadores y redes eléctricas no aguantaron. Este en San Petersburgo terminó estallando. Lo propio ocurrió en distintas partes del occidente de Florida, donde más de tres millones de usuarios quedaron sin energía. Por si fuera poco, antes de tocar tierra, se presentaron unas 116 alertas de tornados en Florida. Finalmente, unos 20 terminaron formándose, causando estragos y destrucción en comunidades completas. Hasta cuatro muertos preliminarmente se reportaron. Algunas personas en medio de la arremetida de Milton quedaron atrapadas en sus casas. A esta familia en Tampa, la policía logró rescatarla luego de que un árbol cayera sobre su hogar. También se vieron escenas inhumanas, como este perrito con el agua casi hasta el cuello, que fue amarrado a un poste al borde de la Interestatal 75. Y que estaba visiblemente perturbado al ser rescatado por la policía. Y es que a medida que pasan las horas, ya se empiezan a conocer más esos destrozos que dejó el huracán Milton, que ya en este momento se encuentra en aguas del Atlántico. Las consecuencias de las marejadas ciclónicas, de las fuertes lluvias, de los vientos que llegaron con tanta fuerza a esta parte de la costa occidental de Florida, pues habrían generado numerosos daños. Se cree y se estima que las aseguradoras tendrán que pagar alrededor de 50 mil millones de dólares por cuenta de todas estas propiedades que quedaron prácticamente destruidas. La destrucción era inevitable. De oriente a occidente en el estado de Florida, los daños son la radiografía de la fuerza con la que llegó Milton y los vientos que lo antecedieron. Varias casas, carros y calles quedaron hechas pedazos. Inundaciones imperan en varias zonas. El agua rodea las casas. Para acceder a ellas el traslado es en botes. Nací y crecí aquí, nunca había visto algo así. Así quedó un parque de casas móviles en Fort Myers. El panorama es de escombros y estructuras dañadas. En Clearwater, en Tampa, esta familia fue rescatada por las inundaciones. Salieron en botes. Este complejo de apartamentos quedó rodeado de agua. También puede verse carros sumergidos y residentes parados en balcones. En San Petersburgo, en Florida, una gran grúa de construcción se derrumbó cuando el huracán Milton llegó. Los vientos y los tornados fueron los que más daños generaron. Bueno, mirándolo es devastador, pero la conclusión es que mientras no se pierdan vida las cosas pueden ser reemplazadas, pero la vida no. Entonces, esa es la clave. El techo de un estadio donde se encontraba personal de emergencia se vio afectado. Se trata de un estadio de béisbol en San Petersburgo, en Florida. De momento, son los destrozos que pueden verse con el paso de las horas, pero las autoridades están evaluando los daños.